¿Cuántos pasos sin pensar? ¿Hacia dónde avanzar? Uno en barrizar Lo que ayer sentía Despertar Busqué en mi razón Reflejos De tiempos perdidos Por una pseudo claridad Me quise convencer Y estar mejor Pero nada es lo que va Ese cuando uno está feliz Ciego de risas No soy yo No soy yo No soy yo No soy yo Gracias.